Por aquí vamos a ver que ya el barandal ya está en su posición Aún no está instalado Nomás que pasó un ángel por aquí Le pide el apoyo Y muy rápido Me brindó el apoyo, gracias a Dios Así que me ha dejado solo Pero ya me ayudó a subir lo más difícil Por acá tenemos la puerta Que va a ser ahí, instalada Ahí vamos a poner la puerta Y por aquí tenemos una protección Que vamos a poner ahí